Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aquí, bastante bien, ¿y tú? También, te vemos muy bien. Y este compromiso que ya nos lleva cuatro años, pero seguimos adelante porque siempre hay algo para decir. Total, sí. Esta vez es un nuevo cuento, como verán. ¿Cómo se titula? El cuento se titula La Virginidad, obstinadamente defendida. Ok, muy bien. A ver. Hace unos minutos, él corría en un coche entre las casas apagadas, sin luces, enmarcando las ventanas. Todo estaba callado, rodeado de noche, de la que se alzaba un enmarañado tejido de rumores casi inaudibles. Pero él corría entre sus pensamientos que ardían de fiebre de conquista. Arriba, en el cielo, las estrellas se reunían como queriendo formar jardines muy serenos, que se entreveían entre los agujeros de las abigarradas calles, y se veía también desde la ventanilla del coche, el parque, que desfilaba en un sendero rodeado de estatuas esculpidas de reyes pasados, que no eran más que una doble fila de mendigos que destilaban el hedor de sus tronos. Corría el coche, y él también corría tras las imágenes que recordaba, a las que volvía a dar vida entre los restos de chispas y las risas de la velada. Las horas pasadas bailaban una danza en la que aparecían y desaparecían, para luego, desmoronada en los blancos intervalos de la memoria donde todo se desvanecía. La música, como el agua y el viento cuando se abrazan, y los sonidos enlazados con la voz humana, esos cantos que insisten y se repiten, hasta formar parte de una tenue estela del alma que se desprende y vuelve al aire de la noche. Las calles solitarias, las casas con su sombra, todo era igual que siempre y todo era distinto, mientras el coche corría y él estaba quieto entre sus pensamientos que los desbordaban cuando arribaban a los absolutos y a las eternidades, como si quisiesen penetrar en una región del ser o existir en otros mundos y en otros tiempos. Su cuerpo se encogía en el asiento del coche como queriendo ser una historia o una memoria que se inventa, para no estar solo y sí hablando consigo mismo, esculpiendo el advenimiento de un instante que se deshace, pero que deja en sus manos la posibilidad de tomar el tiempo. Todo lo vivido, todo lo que vio, lo que vio poder nombrarlo y con un nombre inmortal y clavarlo como un templo vivo en medio del parque o plantarlo como un árbol o coronarlo como a un dios, hacer un mundo con todos esos instantes vividos, como si fuesen racimos encendidos o grandes selvas por donde caminan los astros en medio de una marea donde se juntan todos los tiempos para hacer nada más que un fragmento de un solo instante de luz donde debe sentirse vivo sin llegar antes a saber cuál será el desenlace. Él estuvo a punto de decirle algo, pero se cayó. Pero la música no es silencio, aunque el silencio está en la música, como el arte está en la vida, y su juventud soltaba como la ola más blanca y a la vez más verde, cada vez más joven, hasta volver a ser el dueño temeroso que no se anima a hablar porque le teme al sexo y se encuentra nuevamente con su oportunidad desperdiciada, perdida. Todo había pasado como un ramo de chispas, pero ella era una muchacha real que se movía en medio de todas las miradas, que bailaba en el espacio y que él solamente se atrevió a tomarla de la mano. Ella era una gota de agua diáfana donde se podía ver toda la transparencia del mundo, pero era una muchacha real y juntos atravesaron el salón y salieron al frío de la noche para nada, para atravesar el espacio y volver al punto de partida al día anterior a esa noche, antes de conocerse. Darse cuenta, ver esa realidad, le dolió. El cielo se transformó en un abismo muy alto, los puños se cerraron para albergar el galope de la sangre, pero no pudo con ellos golpear las puertas de piedra que se interponían entre los dos. Sus ojos se abrieron y se cerraron, y todo se volvió un reino animal fosforescente, un animal irracional frente a esa adolescente de ojos verdes que le ofreció su mano como un fruto a punto de desgranarse, como un regalo que él no pudo tomar. Quieto, en el fondo del coche, lejos de la transparencia de esa gota de agua, su pensamiento se le enredó entre los dedos como una enredadera incapaz de tender un puente desde él mismo hacia ella, y solo pudo mirarse más real que el cuerpo en el que habita, y lo invadió la soledad hasta hacerle pensar que había nacido para vivir en una isla sin vemencias, como viviendo en una jaula de sonidos y de luces que de pronto se abrió en plena noche y el pajo al azul se estrelló en la mitad del muro que inesperadamente se levantó como una cortina que veló con sombras todo su cuerpo. Más rápido que la fiebre, el coche se desplazaba con sus ruedas espejiantes ante lo que él se alzaba, para él como un pasadizo lleno de filos de navajas, y él se movía en el trapecio del miedo de los terrores de la infancia, donde miraba con ojos de precipicio abierto esa posibilidad del amor que ahora le azotaba con látigos sobre la espalda. Mientras, la noche se desataba como una cabellera sobre su cuerpo, más bien como una jarra de vino caliente derramada sobre las tablas de la ley, confundiéndolo todo con una prohibición que lo inhibía entre aullidos y nubes de silencio. La noche, bajo las ruedas del coche, insistía en abrir sus labios para evitar esos agujeros húmedos donde reverberaba el eco de un acto interrumpido antes del nacimiento, mientras su lengua quedó ahí, quedó ahí donde lo esperaban las palpitaciones del espacio, el rumor de alas, el jadeo de la tierra, y donde su desnudez se transformaría en un agua encadenada que canta y se desencanta en sombras que se pierden en un país de pájaros que avanzan, perforando cuerpos vírgenes. Más tarde, entraría en la alcoba de los párpados cerrados, donde sus ojos lavarían las imágenes de esa noche que van y vienen por su cabeza dando vueltas, quedarán anuladas como él mismo quedará anulado entre esas rápidas construcciones de sus sueños, perdiéndose en las aguas del tiempo del amanecer, cuando despierte y resucite volviendo a la vida como una lámpara que se enciende y se apaga en los cuartos vacíos de los que por miedo no pudieron vivir acompañados. Ese es el cuento. De la virginidad defendida. Frente a otro, al otro sexo, dos adolescentes que no pudieron nada. Él no parece tan adolescente. ¿Eh? No lo vi a él tan adolescente. ¿No lo viste tan adolescente? No, no lo viste. Porque se cogió detrás de la escritora. Ajá. Está la escritora detrás hablando por él. Debe ser, sí. Sí, claro. Bueno, bueno. En el mundo de las fantasías, ¿no? Porque insiste, esta chica era real, esta chica era real. Sí. Con la irreal puede, pero con la realidad ahí ya, ¿no? Se escaquea. Sí. Que no pudo. Ella le ofreció su mano, ahí estaba, ¿no? Lo tomó y salía, atravesaron el salón y salieron a la luz de la noche para nada, dice. Para nada. Para volver al punto de partida como si no se hubiesen conocido, ¿no? Bueno, se perdió una oportunidad. Las oportunidades, cuando se presentan hay que tomarlas porque después no vuelven más. Una oportunidad es una oportunidad. Él tuvo esa oportunidad y no la pudo tomar. ¿Mm? Se perdió. Se perdió. Ahora hay que salir otra noche a otro baile a encontrarse con otra. Con otra chica. Si se atreve. Si se atreve, sí. Si no gana el recuerdo. Muy bien, Norma. Bueno, esas historias de humanos. Bueno, yo te voy a leer mi ejercicio. Ah, muy bien. que se titula El camión de la basura. Qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema porque en el camión de la basura te encontrás con todo lo que ya no sirve más pero que ha sido muy útil y que ha servido de pronto, ¿no? Como un cementerio es el camión de la basura. Muy bien. Bueno, puede ser un título para ti para el próximo. Hay cuerpos que desfilan sin recuerdos. Se extienden como gaviotas en el mar sobre el vuelo de un lento vals o sobre la cabellera de las nubes y mugidos sordos como amenazantes suben de intensidad con la proximidad sin que abra el pico y todo acaba con una llamada larga porque el mar es interminable. ¿Qué pedirán de la vida? ¿Qué pedirán a la vida? Una mínima distancia vital de sí mismos como me pasa a mí un frío mojado que no llega sino hasta la esquina virgen lo nuevo de lo nuevo. Aguárdame entre las paredes de una pulposa resonancia donde los ojos buscan el secreto que envuelve mi carne. Ahí, en el abecedario clandestino de las posibilidades me recuesto metida en una lupa con la A abierta de piernas entro y soy excelsa en el balanceo todo me está permitido. puedo traer los ángeles en gerundio ser devorada un instante por el goce del relieve seguir los versos de Alexandre hasta el bosque memorizar las bibliotecas del planeta o marearme porque escuché la palabra estrella. El camión de basura se está derrumbando llevándose al mundo. ¿Quién estará calculando la velocidad de la caída? ¿Quién estará calculando la velocidad de la caída? Y esa es una pregunta imposible de contestar porque es más allá del cálculo, ¿no? Aunque alguien se empecine en calcularlo todo, hasta cuánto durará la caída y eso son impredecibles, no puede ser, ¿no? Está muy bien el cuento. Se puede hacer por aprecú, ¿no? Se puede hacer por aprecú, sí, es la única posibilidad, ¿no? Lo demás hay que vivirlo. Después, nada, no, no, claro, después vienen las palabras, pero en el momento de la caída hay una soledad, ¿no? Ahí no se puede, es un acto puro. Bueno, muy bien escrito, has mejorado mucho. Me alegro. Gracias. Bueno, nosotras seguimos con A Plena Penumbra. Ah, podemos leer dos poemas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer Destino. 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 Mis pasos trazaron surcos en la tierra para otros caminantes de llanuras, y en la ciudad desgastaron mosaicos que se hicieron pequeños, cada vez más subdivididos, cada vez más humildes, haciendo bambolear los edificios que se doblaban en el espacio como prolongaciones de mis piernas cansadas. Mi corazón tomó prestado del coloide a alguna forma rígida que se escapó del oro amasado cuando lo ininterrumpido pierde su fama, y lo liviano se tuerca por lo sólido con la única excusa de hacerle un desafío. Búsqueda y calma, una comparación con el eco de la montaña mágica oscilando en lo inmenso, de las sombras un punto toma forma de esfera que cae de mis hombros y mueve como viento pesadas cortinas que alojan en sus pliegues una progresión de abandonos necesarios para crear de un universo varios universos de circunstanciales centros que no tienen importancia porque un agujero negro a contratiempo se desprenderá de un pecho que pide una descarga. la coherencia se afloja una vez más y la insignificancia golpea como una espuma que se eleva del naufragio y nace un dios que bendice la nada que se puebla de mañanas alegrando el reino de la existencia donde viven torbellinos dormidos y las atormentadas formas se colman de potencia y el privilegio de vivir deja vacante y el suspenso del oscuro y una mirada inalterable sin pestañeo ciega a lo material solo un ojo en el espacio contemplará sin emoción esa traición del tiempo esa imposibilidad de retornar ese dibujo retorcido del destino trazado por la perpetuidad del tiempo. muy bien es un trabajo sobre el tiempo ¿cómo se llamaba? destino destino esta melodía ajena ajá vino a preguntarme otra vez más si la reconocía en medio de un cielo gris flotaba la humedad de los pastos donde nos encontramos en esos pequeños conciliábulos de niños asombrados por el blanco de una cicatriz y la luz mala de un relámpago marcando en el cielo esa frontera incomprensible donde la aventura y el milagro hacen crepitar la tierra solo un ensayo de melodías extraviadas que vienen a preguntarme por mis extravíos hay en mí insaciables vapores que también se levantan y ascienden como pájaros negros en medio de esta lluvia que insiste en mostrarme que hubo vientos y sombras asustadas por esos llantos en un cielo denso como pena que extraña al que fue amado lágrimas y lejanías entablan melodías fuera de mí que ignoran por ahora lo que traerá el día sin una cama profana o burbujas reflejando aquellos rostros que aparecieron y luego se marcharon sin dar lugar sin dar lugar al sermón de despedidas que cayó desvanecido como un instante de dicha frente a la fealdad y la miseria se unió a mi alma esta atmósfera que comenzó a entonar cantos obscenos sin nombre ni tiempo inclinados sobre mi destino y que brotaron de mis labios como violetas solitarias abriéndose a la lluvia fuera de mí ardiendo de placer se convocan los dioses de mejillas infladas tocando las trompetas y comienza un aleteo de gotas aturdidas que entonan letanías vueltas íntimas como sábanas flotantes con fantasmas que salen ilesos de conjuros cual monjes de una procesión lejos del monasterio la historia que vivimos vuela sobre un paisaje donde al final no hay nadie insiste en lo que vino a preguntarme y el eco de la ausencia toma su voz de trino cegada por la luz diciendo con un aliento de delirio me reconoces soy esa melodía obtusa que pierde el pie en el terror del tiempo soy tu extraña pasión tu crispación despojada de memoria tu nota no sabida tu propia ajenidad y la duda se hundió mansamente en el pentagrama tendido donde se engendran los versos de los hombres muy bien complejo ¿no? el poema un discurrir pero entre palabras y palabras y símbolos ¿no? mucho un cataclismo de palabras parece esta melodía ajena se llama soy esa melodía obtusa que pierde el pie en el terror del tiempo sí y habla también de la traición del tiempo ¿no? pero eso en el otro en el destino ahí habla de la ajenidad sí del ajeno a mí mismo ¿no? a veces surge fuera de mí ¿no? ardiendo de placer muy bien bueno seguimos el próximo día muy contenta estar de nuevo con ustedes les mando un abrazo y a ti muchas gracias Clemón muchas gracias a ti Norma y seguimos entonces la semana que viene sí seguimos la semana que viene genial a la